Los brazos arriba, en vivo para todo el país, unirlo sano que dice Por amor, hago mil locuras y no se empiece, es un montón de que te repite A verte feliz y me sepas, si no me amas Por este amor, entrego mi vida toda en tus manos, abriéndote las puertas de mi corazón Enfrento un pentaval, el fuego que me quema por esta mansión Tu corazón, lo veo en tus ojos al tocar tu cuerpo Te amo mi amor, te amo mi amor Tú tienes cartas blancas en mi corazón Tu corazón, lo veo en tus manos, abriéndote las puertas de mi corazón Y quiero decir, que nadie en el mundo, este amor, que me olvidaste de mí Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor